¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se le pegó? Le moví a la cámara Y ni se quiera vi el balón porque se quedó allí Chiquilla ¿El reto de quién? Toni Kroos El reto de Toni Kroos Justamente por eso va a ser un... Tiene que ser goles olímpicos Tenemos, bueno, no sabemos todavía cuántas rondas, pero... Cuatro, yo creo cuatro Yo creo cuatro, pero yo... Sinceramente a este sí le veo potenciar al partido Sinceramente creo que este es un red, este es un red Ronda número uno Me entró el pánico escénico A tirar el... De tres dedos, güey, yo aquí le voy a pegar de... O con la zurda, güey Venga, 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 venga No, 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 por favor, Jesucristo Jesucristo, no No puede ir, sí Si entró No puedo creer Ahí se ve la técnica Cualquiera me quiere faltar al respeto, güey Y nada Fuera 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 Como siempre Ya está haciendo trampa Que no le podemos pegar así Y me robó un tiro Una Ahí está, ahí está Ahí está, primero Tranquilo que está super fiel Tranquilo que está super fiel Tengo que meter uno a fuerza Uno a fuerza Uno a fuerza Uno Dos Nada Uy Nada, güey Fuera, 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 güey Fuera Ni modo, papi Última Vamos a empate, ¿no? Vamos a empate, ¿no? Vamos a empate tú y yo, patrillo Le pegó Le pegó Le moví a la cámara Y ni siquiera vi el balón Porque se quedó ahí Vamos a empate, patrillo No seas cochino Venga, venga De allá, de allá, de allá Un poco Appetito TerminFI Subtitulado o sea, debería de meterla sin problemas. Uff, tres. Nada. Todavía tengo posibilidad. Nada, potrís. Ahí viene el potrillo. Ahí viene el potrillo. Está llorando. No llores, potrillo, nomás acuérdate. ¿Qué tipo de títulos también es? El primero. Vamos empatados, ¿eh? Sí. Nada, nada, el potrillo está tirando centros. El potrillo viene a otro reto. Véanlo, 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 véanlo. ¡Qué horrible! Vengo a la pared. Última ronda y todavía puedo ganar porque estoy convidido contra el potrillo y bueno, que mi hermano haga dos o tres. Porque yo aquí fijo voy a hacer uno. Ahí está, papá. Ahí está. Mira, papá. Vamos ganando. Ya le agarré el moro. Ahí está, mira, 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 mira. Venga, con esta gano. Si hago este, el Johnny tiene que meter casi todos. Llevo tres. Ah, no, llevo tres, güey. Para ganar tienes que meter todos. Si hago este, gano, güey. Si hago este, seguro gano, güey. Ya no tiren y ya que no nos cobren los demás, el demás tiempo, güey. Creo que estaba más fácil a perfil cambiado y no lo pudimos aprovechar. Besitos para todas las nenas. Mete todas, papá, por favor. ¿Tengo que meter todas para empatar? Sí. No, pues no, no se puede competir así. Ya estoy desanimado, ya aprendí. Mira. Güey, si le hubieras pegado a la llanta, revivía. Ah, sí, de hecho, si le pega... No, ¿cómo? Si le pega a la llanta, revive, eh. Ponte nervioso. No, 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 no. Sí, mi idea. Ahí viene el potro, el potrillo salvaje. Una, venga. ¡Ay, dolor! En este reto yo no sé ni qué perfil soy No sé si soy zurdo, soy derecho Mira, mira Reto de Toni Kroos, papá Hay que saber perder, pero Ustedes perdimos, pero vendrá la revancha Déjame un comentario si quieres la revancha Porque creo que nos faltó nada más maña Vuelvan para que les siga dando clases a estos chavos ¡Gracias!